Hola mis estimadas hermanas y estimadas amigas, este tema que voy a hablar creo que es importante sobre todo ahorita que está en el periodo vacacional para muchos niños y que normalmente lo que hacemos es buscar actividades para que ellos se acerquen un poco más a la palabra de Dios y lo más importante es que entiendan lo que está ahí. Entonces el siguiente tema se llama seis mentiras que los niños creen y la verdad inmutable que necesitan, aunque la verdad no nada más los niños llegan a creer estas mentiras sino también los adultos y va a ser un buen repaso para todas nosotras en general. ¿Ha dicho Dios realmente esto? Todos los días los niños hablan con otros niños que se encuentran en desacuerdo con aquello que se les ha enseñado en sus hogares, en el patio de recreo, en la escuela, en el vecindario e incluso en la iglesia. Tu hijo escuchará, Dios no hará eso en realidad y otros niños le dirán, eso es sólo una fantasía, no es un hecho. ¿Cómo respondería a tu hijo? ¿Cómo respondería ante estas situaciones? ¿Cómo puedes preparar a tu hijo para saber qué es verdad y qué es mentira? Es muy fácil, debes aprender de Jesús. Recuerda cuando le preguntaron ¿qué es la verdad? Jesús respondió Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. La verdad de la palabra de Dios responde a nuestras más grandes preguntas. Un niño que aprende a confiar en las escrituras como la verdad puede identificar las mentiras fácilmente. A continuación veremos seis mentiras cotidianas y la respuesta inmutable de Dios frente a ellas. La mentira número uno. Porque son mentiras comunes que los niños creen y también hay verdades no comunes que necesitan saber. Justamente la mentira número uno es mi vida se trata de mí. La verdad es que no podemos conocernos a nosotros mismos y tampoco entenderíamos cómo vivir sin conocer al Dios verdadero. Cuando tratamos de vivir para nosotros mismos es como si intentáramos ponernos los zapatos en las manos. No podemos caminar ni nuestras manos pueden trabajar. Los zapatos fueron hechos para los pies y nosotros fuimos hechos para Dios. Él nos creó para amarlo y tener plenitud en él. Dios creó a todas las personas para ser semejantes a él. Santas, sabias, creativas y amorosas. Dios nos diseñó para amarle, vivir para él y tener comunión con él por siempre. El mundo miente y dice que sólo seremos verdaderamente felices cuando hagamos las cosas a nuestra manera. Pero en realidad somos verdaderamente felices únicamente cuando le entregamos nuestras vidas a Dios. Tratar de hacer las cosas a nuestro modo nunca podrá hacernos realmente felices. La verdadera felicidad viene cuando le entregas tu vida a Jesús. La mentira número dos. Jesús es una fantasía. La verdad es que Jesús no es ciertamente ni un mago ni un superhéroe, pero nadie es como Jesús. Él es completamente Dios y completamente humano. El Dios que creó el mundo vino al mundo para que pudiéramos conocerle. Él nació, vivió, murió y resucitó y esto es un hecho histórico. Nadie nunca ha conocido a un superhéroe de un libro de caricaturas. En cambio, muchas personas vieron y convivieron con Jesús, hablaron con él. La gente lo tocaba y comía con él. Jesús es el verdadero héroe del universo. La mentira número tres. Dios sólo ama a las personas buenas, pero la verdad es que Dios nos ama no por lo que hacemos, sino por quién es Jesús. A veces pensamos que debemos ganarnos el amor de Dios, pero nunca podremos merecer su amor por lo que hacemos. El amor de Dios es un regalo. Nadie paga por el regalo que recibe, pero aquel que da el regalo es el que paga por él. Jesús pagó por el regalo de Dios para nosotros con su vida cuando murió en la cruz. Las personas pueden tener favoritos, pero Dios ama a todo el mundo, gente de todos los colores, naciones y tribus. Dios adopta a todo aquel que confía en Jesús para salvarlos y para que sean sus hijos. La mentira número cuatro. La ciencia es más cierta que la Biblia. La verdad es que la Biblia no es un libro científico. Sin embargo, nada en ella contradice la ciencia. La Biblia no es como cualquier otro libro. Dios nos dio la Biblia para revelarnos por qué creó al mundo y por qué nos creó a nosotros. Aquel que creó todas las cosas nos dio la Biblia para que pudiéramos conocerlo personalmente. La verdad es que el orden y la belleza que vemos en este mundo nos muestran que él es el creador y que este no fue un mundo que evolucionó por casualidad. Los elementos de un laboratorio de química no pueden combinarse para producir un árbol, ni a una meba unicelular y mucho menos a un ser humano. La mentira número cinco. Si Dios se preocupara, no habría maldad. Creo que esta es de las mentiras que más suenan hoy en día. La verdad es que Dios es bueno y creó un mundo perfecto. Cuando Adán y Eva creyeron la mentira de Satanás, el pecado corrompió el mundo perfecto de Dios. Ahora ocurren terremotos, huracanes, inundaciones, la gente se enferma, las personas hacen cosas malas que causan dolor. Hombres malvados también mataron a Jesús, pero a través de su muerte en la cruz, Jesús nos rescata del pecado y de la muerte. Ahora podemos ser hijos de Dios para siempre. Dios nos promete que usará todo lo malo para el bien de sus hijos y en su trono de juicio, Él corregirá todo mal. Y finalmente, la mentira número seis. La verdadera felicidad viene a través de lo que tenemos y hacemos. Otra de las mentiras que actualmente resuena muy fuerte. Pero la verdad es que una vida con Dios es el único camino verdadero hacia la felicidad. Dios nos creó para Él. Tener dinero, amistades o talentos, lucir bien y ser inteligentes pudiera hacernos felices, pero por un pequeño tiempo. Pero siempre desearíamos tener, hacer o ser un poco más. Nada será suficiente, porque Dios no nos diseñó para encontrar gozo en cosas pasajeras. Jesús vino para llenar nuestros corazones con su vida. Él nos da la verdadera satisfacción. Cuando encontramos nuestro gozo en Él, podemos disfrutar de todas sus bondades que nos regala. La verdad mantiene a los niños a salvo cuando todos a su alrededor dudan. La palabra de Dios revela a los niños la verdad acerca de Dios para que puedan conocerlo y amarlo. Les dice la verdad sobre su pecado para que puedan encontrar la libertad de la culpa y la vergüenza en Cristo, y los guiará y los hará sabios para que las opiniones, los prejuicios y mentiras que escuchen de los demás no los llenen de confusión. Con la palabra de Dios puedes poner a tus hijos en el camino que encuentra gozo en el propósito de sus vidas, que es glorificar a Dios. Espero que esta cápsula les ayude un poco sobre en estos tiempos que debemos tratar realmente con los niños, porque ya estamos en esa situación en la que escuchan demasiadas cosas de afuera y muchas veces dudan lo que está ahí en la palabra. Es momento de enseñarles que lo que está ahí es lo que verdaderamente importa. Esa es la verdad y bueno, que tengas un muy bonito día con tus niños si tienes, o con tus sobrinos o con alguien que sea pequeño de la familia al que le puedas enseñar la palabra de Dios. Nos vemos en la siguiente cápsula. Mi hogar desea tu presencia Solo tú eres signo de reverencia Más mi casa y yo serviremos al Señor Más mi casa y yo serviremos al Señor Más mi casa y yo serviremos al Señor Serviremos al Señor En santidad viviremos Más mi casa y yo serviremos al Señor Más mi casa y yo serviremos al Señor Más mi casa y yo serviremos al Señor Serviremos al Señor Unidos juntos Orando juntos Orando juntos La tormenta libramos Confiando en el Señor Nos respaldamos Nos respaldamos Padres y madres Hermanos 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 Unidos juntos Unidos en amor Más mi casa y yo serviremos al Señor Más mi casa y yo serviremos al Señor Más mi casa y yo serviremos al Señor Serviremos al Señor Más mi casa y yo serviremos al Señor Más mi casa y yo serviremos al Señor Más mi casa y yo serviremos al Señor 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 Señor Estoy casi segura de que todas hemos escuchado esa comparación que se hace de los niños con las esponjas, refiriéndose al hecho de que todo lo que el niño ve lo absorbe o lo imita. Por otro lado, también hemos escuchado que es sumamente difícil e incluso se piensa imposible hacer cambiar de parecer a una persona anciana o adulta. Por eso al escuchar la cápsula de esta tarde quise hacer mención de lo importante que es que todas esas verdades que se nos han facilitado para guiar a los niños sean transmitidas desde lo más temprano posible en la vida de los pequeños. Quizás son exagerados decir que desde el vientre se les pueda hablar a los niños acerca de Dios y nuestro objetivo en la Tierra, pero quizá no lo sea tanto, porque poco a poco el niño irá tomando sentido de todo lo que se le ha dicho y conforme vaya creciendo y su cerebro siga desarrollándose, tendrá las bases muy firmes y estará ampliamente relacionado con el tema. Porque si subestimamos su capacidad para aprender al ser demasiado pequeño y dejamos tiempos muertos, podría crecer y mientras más grande será más difícil de guiar. Además, recuerden lo increíblemente rápido que crecen los bebés. Por otra parte, quisiera evitar confusiones y para ello debo retomar la frase del inicio, cuando comencé hablando de la comparación de los niños con las esponjas, y dije que esto es así porque lo que ellos ven lo absorben. Porque partiendo de esto podríamos quedarnos con la idea de que poniendo al niño únicamente a leer la Biblia será sencillo que absorba la información, la comprenda y la transmita. Pero deberíamos tener muy claro que esto no es así. Y si utilicé el verbo ver, es porque no hay mejor forma de aprender que observando. Por esto, para ser buenas maestras debemos poner el ejemplo. Hacer que los niños vean y vivan de cerca lo que queremos enseñar. Porque no sé ustedes, pero cuando hago memoria sobre cómo aprendí a lo largo de mi vida y pienso en lecciones o metodologías de mis maestros, incluyendo a mis padres, me doy cuenta de que todo lo que está enraizado y lo que realmente comprendí siempre se acompañó de ejemplos y no de cosas hipotéticas, sino de las mismas acciones que veía en esos mentores o guías. Por eso, como los padres o modelos que podemos llegar a ser de los niños, es muy importante que podamos reflejar que hemos descubierto y creído, así como vivido, esas verdades que intentamos transmitir. Porque de otra forma, quizá en un futuro, esos niños al recordar cómo es que aprendieron lo que saben, no tendrán ese referente o incluso ni siquiera podrán recordar lo que intentamos transmitirles. Que Dios las bendiga. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!